A un año de haber entrado en funcionamiento la aplicación móvil Habla por Ellos implementada por el IFE estatal, esta ha generado más de 800 denuncias de abusos o maltratos a menores en todo el estado. Así lo señaló la licenciada María del Carmen Sánchez, su procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado, asegurando que esta aplicación ha mejorado la cultura de la denuncia entre la población. Sí, hemos visto un gran avance, sobre todo hemos visto que se ha adelantado mucho en la cultura de la denuncia. Hemos tenido un total de 3.406 descargas. Una cosa son las descargas, cualquiera puede descargar su aplicación, otra cosa es quien ya utiliza esta aplicación. Pues tenemos una descarga de 3.406 y con un total de 836 denuncias al día de hoy a través de la aplicación. Manifestó que cualquier persona puede descargar esta aplicación desde un teléfono móvil y al denunciar se garantiza el anonimato del denunciante, lo que le provoca mayor confianza. Una vez hecha la denuncia, se genera el reporte a la ciudad respectiva para iniciar la investigación. En ese sentido, expresó que alrededor del 45% de las denuncias móviles resultan positivas. En ese gran total de denuncias, yo pudiera pensar que entre un 43 y 45% han sido denuncias positivas, de las que sí se ha corroborado un delito o una vulneración de derechos al momento de hacer las investigaciones. Indicó que en Baja California las omisiones de cuidado son las denuncias más recurrentes relacionadas con el maltrato a menores. Por ello, exhortó a la comunidad a descargar esta aplicación y denunciar cualquier situación que pueda vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es tanto en los municipios como a nivel estatal. La audición de cuidados ocupa en primer lugar y ahí se derivan entre el maltrato físico, el maltrato emocional y también la cuestión de temas de abuso sexual. Es importante que cualquier persona que sepa o conozca de alguna situación que está poniendo en peligro o está vulnerando algunos de los derechos de cualquiera de los niños, niñas y adolescentes lo haga, porque podemos estar rescatando una vida. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.